No las tires Bingo, no las tires Pues yo no voy a ser diferente nunca más Estoy lista para el cine, como todos los demás La tierra no es para los monos Pertenecemos al mundo de los árboles Pero mi corazón pertenece a la tierra No importa ¿Me puedo sentar ahí? No, estamos sentados aquí Aquí no estamos para darle gusto a nadie Aquí estamos para que cualquiera se vaya al diablo Y todo el mundo se vaya al diablo Así es que estamos Pero quiero ir allá abajo No Tienes que quedarte aquí conmigo Pero quiero explorar Papá, mira, estoy viendo Bien hecho, Bluey No precisa de miedo de venir para un baile sozinha Atrapa de Cuyabá Chivo al vida puta ¿Qué? 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 ¿Dónde está esa niña? ¿Dónde está esa niña? Hola Diablo, qué difícil para pusiste Qué difícil para pusiste Diablo, 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 diablo Puedes encontrar la piña mágica, Chucky So, guapo, 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 guapo No quiero ir al baño Bueno, tú sabes Terminé Bingo, debes tirar de la cadena, por favor ¿Estoy siendo tú mismo? Bluey, son monos cantando No pienses demasiado en eso Entiendo lo que sé tú mismo significa Porque estoy lista para la película Oh no, es una tormenta Papá, quiero irme Ok, no te preocupes Bingo, debemos irnos Bingo, ¿dónde estás? Bingo, Bingo, ¿a dónde fuiste? Encontré la piña Piña mágica Hola Bingo Bluey, ayúdame con tu hermana Bloquea el camino Pero no puedo ver Au Bingo Regresa aquí, pequeñita Lo siento Disculpen, disculpen Ya, deja de correr Ya, deja de correr Bluey, abre los ojos y ayúdame No puedo hacerlo No puedo hacerlo No estoy lista Debí quedarme en los árboles Debí quedarme en los árboles como todos los demás Pero no lo hiciste Te fuiste para salvar la aldea Porque no hay nadie más como tú Ahora vuela chonky Ahora vuela chonky ¡CHARFíjate! 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 ¡Que me mente! Muy bien Bluey ¡Hurra! ¡Sí! ¡Vamos! Ok, llevámonos de aquí Oh, papá, mira, la tormenta terminó Ah, sí, que bueno Listo Mamá, ¿juegas conmigo? Ay, ¿sabes qué, Bingo? Ahora no, cariño Oh, ¿por qué no? Diablo, mano, ¿y hasta cuándo? Para, wey ¿Por qué ahora no tengo ganas de jugar? ¿En qué? Entonces, Bingo ¿Qué? Hola, Bingo ¿Quieres jugar conmigo Bluey? ¡Sí! ¡Hurra! Mamá no quiso jugar conmigo ¿Sabías que hay una manera de hacer que la gente juegue contigo? ¿En serio? ¿Cómo? Usando magia Magia ¿Magia? Sí, puedes usarla para hacer que la gente haga cualquier cosa Oh, muéstrame Ok, date la vuelta Mira, puedo hacer que tu cola vaya hacia aquí Oh, Bingo Fija que mi mano controla tu cola Ok Y no es solo la cola, también esto, mira ¡Wow! Jejeje ¡Enséñame! Ok, Bingo, hagámoslo Intenta magia en mis orejas Eh, eh, no está funcionando Tien Tienes que ser dramática, como... Hmm ¿Eh? Tú me conoces y te rebata, wow, wow La noche prende y el oso, wow ¿Lo ves? Ok Brazo arriba Pies afuera Ok Inténtalo de nuevo Ahhhhh ¡Ah! 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 Ya conoces la magia Ahora, si alguien no quiere jugar contigo, puedes convencerlo ¡Salta, rana! Jejeje ¡Ah! 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 ¿Lo ves? ¿Hay algo más que debas a ver? Bueno, hubo algo más que dijo mamá Alguna regla Oh, la olvide Usémosla con papá ¡Sí! Creo que así Se ve bien ¡Hola, papá! Bingo Observa el nuevo césped Oh, se ve genial ¿Puedes jugar conmigo? No, ahora no hija Tenemos que regar esto No, bueno, eso está muy mal ¿Le pasó algo a tu brazo, hija? Ya no funciona Te dije que más dramática Así Bingo, creo que necesitas ayuda en tu comportamiento Comportamiento Yo dije que muy mal ¡Oh, no! ¡Bingo aprendió magia! ¡Corre, papá! No, no puedes ¡No! 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 T- ¡ESO NUно es justo! ¡Niñas! ¡¡No! ¡Detenganse! ¡Ohhh! ¡Suscríbete al canal!